La citología cérvico-vaginal o conocido popularmente como Papa Nicolao es la prueba de tamizaje o de cribado para la detección oportuna de cambios reactivos asociados a la infección o replicación del virus de papiloma humano, causal del cáncer cérvico-uterino. Y en este video se van a discutir aspectos preanalíticos y de toma de muestra de este estudio. Cabe aclarar que esta citología es un método indirecto de la búsqueda de los cambios que realiza el virus en la célula. No detecta el virus directamente como algún método molecular. De ahí que algunos autores sugieran que el método de tamizaje debería ser un método molecular para BPH. Sin embargo, por su alto costo, esto no es posible en la mayoría de poblaciones. El estudio se puede realizar en dos variantes. El Papa Nicolao convencional, que es el normal en la minilla, y el Papa Nicolao en base líquida, el cual utiliza un medio de transporte líquido y tiene ventajas técnicas sobre el Papa Nicolao convencional, como lo pueden ser una visualización de mayor cantidad de células, la pérdida de menos cantidad de muestra y la eliminación de algunos interferentes. Sin embargo, su desventaja es su alto costo en comparación del Papa Nicolao convencional. El estudio está indicado teóricamente a partir de dos años después del inicio de vida sexual de la paciente hasta los 65 años, y deberá repetirse al menos cada dos años en caso de obtener un resultado negativo a lesión maligna. En dado caso de que hubiera algún resultado anormal, ya quedará a criterio del médico tratante, cada cuánto deberá de repetirse el estudio. Cabe aclarar también que, aunque pueden llegarse a dar algunas claves de algunos otros padecimientos a través de este estudio, como lo pueden ser cambios en la microbiota, posibles infecciones por cándida u otros microorganismos, La utilidad definida para este estudio es precisamente los cambios precancerosos y malignos, ya que una infección solo puede ser diagnosticada mediante cultivo o PCR. Para empezar, la paciente se le sugiere que no esté bajo tratamiento vía vaginal, ya sean óvulos o cremas. También es recomendable que esté fuera de su periodo menstrual, ya que los eritrocitos son un interferente común que puede obstaculizar para la correcta visualización de los cambios morfológicos en las células. Por supuesto, también se recomienda de 2 a 3 días de abstinencia sexual en el caso de la toma de muestra. En cuanto al material de toma de muestra, tenemos primeramente los espejos vaginales o espéculos, los cuales van a variar en tamaño, chico, mediano y grande. Normalmente se elige el chico para aquellas pacientes nulíparas que no han tenido partos, y el mediano y el grande para aquellas pacientes ya de una edad un poco más avanzada y que han tenido partos. Por supuesto, también va a depender de la complexión de la paciente. Una complexión más robusta va a requerir un espejo vaginal grande y una más delgada, un chico o mediano. Tenemos también los aditamentos propios para la toma de muestra. Tenemos espátula aire, que es la más común. Se puede utilizar también un cepillo endocervical o citobroche, o se puede utilizar una brocha citológica, la cual es la de elección para la citología en medio líquido. Por supuesto, vamos a necesitar usar guantes, un par de guantes para cada paciente, y gas a estéril en caso de que observemos un flujo anormal o gran cantidad de moco en la cavidad cérvico vaginal, ya que esto puede ser una gran interferencia para la lectura de la muestra. Si estamos hablando de papanicolau base sólida, el convencional, vamos a necesitar utilizar spray fijador a base de alcohol, como el que se muestra a continuación. En el caso de la citología en base líquida, se utiliza este medio de transporte líquido especializado para estos fines. Para la toma de muestra, es necesario, antes de pasar a la paciente, llenar un cuestionario sobre datos sociodemográficos y antecedentes ginecológicos de la paciente, más o menos como lo estamos observando a continuación. Una vez realizado el cuestionario, se le hace firmar un consentimiento informado sobre el procedimiento que se le va a realizar, de preferencia por un personal del sexo femenino, para evitar cualquier incomodidad para la paciente. Una vez realizado todos estos procedimientos administrativos, pasamos a la paciente al área de toma de muestra, la cual debe asegurar la privacidad de esta. La colocamos en la silla ginecológica o el chest lung, en posición ginecológica, y se introduce el espejo vaginal. En este momento, no nos es posible colocar en este video la representación de la introducción del espejo, sin embargo, dejo en la descripción y en la tarjeta un video del canal en donde se ejemplifica este procedimiento. Una vez introducido el espejo, se busca el cervix, el cual se visualiza más o menos como lo estamos observando en estas fotografías. Una vez localizado, si vamos a utilizar la espátula aire, vamos a introducir el extremo en forma de hueso para tomar primero el ectocérvix. Se introduce de esta manera en esta orientación y se le dan dos vueltas en sentido de las manecillas del reloj. Imaginariamente, vamos a dividir la laminilla en dos partes, inferior y superior, y en la parte superior vamos a depositar la exfoliación realizada en el ectocérvix inmediatamente después de sacar la espátula. Después introducimos el otro extremo para exfoliar el endocérvix con el extremo puntiagudo de esta forma, igual dos giros, y depositamos en el otro extremo, en este caso el extremo inferior de la laminilla. E inmediatamente después fijamos con citospray al menos 30 centímetros de distancia. Se deja secar al aire y ya podemos retirar el espejo y despedir a la paciente. En caso de tomar la muestra con citobroche o cepillo endocérvical, de igual manera una vez identificado el cervix, con este solamente vamos a poder tomar el endocérvix. Se introduce completamente la cabeza del cepillo para que con las cerdas se exfolie las células al realizar dos giros. Se saca e inmediatamente se deposita sobre la laminilla en esta forma, al menos dos veces para asegurar que la mayor cantidad posible de células queden en la laminilla. E inmediatamente después se fija de igual manera. Si utilizamos la brocha citológica con un mismo movimiento y una misma introducción, vamos a poder recolectar ecto y endocérvix, de esta manera que se está representando a continuación. Se deposita la muestra de esta forma y se fija de igual manera. En el caso de la citología líquida, utilizamos de igual manera esta brocha citológica, solamente que al término de la recolección de muestra, la cabeza se va a soltar del mango y va a permanecer adentro del líquido de transporte. Y así tal cual se va a mandar al área de proceso. Independientemente de la forma en la cual se haya obtenido la muestra, es recomendable anotar e informar al patólogo el instrumento que se utilizó para la toma de muestra. Ya solamente basta mandar la muestra al área de proceso y esperar los resultados, los cuales no deberían tardar más de cinco días antes. Gracias.